Las plantas de tratamiento de agua de Puerto Mayarino y Río Cauca fueron detenidas desde las 4 de la mañana por el poco oxígeno y turbiedad que se registraba en el afluente que suministra el servicio de agua potable a casi toda la ciudad. En el río Zumbico se suscitó un derrumbe y lógicamente una empalizada. Va viniendo aguas abajo, pasando por la ciudad de Cali hacia medianoche. Esto produjo que los niveles de turbiedad en el río Cauca subieron ostensiblemente por encima de las 10.000 unidades. Las empresas municipales de Cali advirtieron que durante el restablecimiento del suministro es necesario abrir hidrantes para evitar daños en tuberías, por lo que hizo un llamado a la comunidad para que no se alerten. Simplemente nosotros tenemos que por protocolo desairar o purgar las tuberías. De igual forma, Julián Lora, gerente de acueducto de Emcali, aseguró que luego de solucionar el impase con la turbiedad del agua, el vital líquido que llega a las viviendas es totalmente potable y apto para el consumo humano. Cuando el agua llegue a cada residencia, a cada usuario, a cada suscriptor, perfectamente puede ser utilizada para el consumo humano porque ya viene potabilizada y viene totalmente normal como de costumbre. Al cierre de esta emisión permanecía suspendido el servicio en gran parte de la ciudad debido a las lluvias registradas en el departamento del Cauca y se desconocía la hora exacta de su normalización.